Buenos días, maestro David Stoffenmajer, rector de la Universidad Tecnológica Latinoamericana en Línea. Honorables miembros del Presidium, miembros del Consejo Académico, docentes, familiares y amigos que nos acompañan. Es para mí un gran honor tener hoy la distinción de dirigirme a todos ustedes en representación de la generación de estudiantes de la Universidad Tecnológica Latinoamericana en Línea, que hoy celebramos la conclusión exitosa de nuestros estudios de licenciatura, maestría y doctorado. Sin duda, es un día de gran celebración, y no sólo para cada uno de nosotros que hoy vemos capitalizado tanto esfuerzo y sacrificio, sino también para todo México, porque hoy nuestra nación cuenta con más mexicanos preparados, dispuestos, porque tengo la evidencia, a trabajar sin descanso en la consecución de objetivos, afrontando diversas dificultades y librando cualquier obstáculo. Sin duda, compañeros, nosotros ya somos como los vehículos todoterreno. Nada nos detiene, porque si es complejo estudiar dedicándose exclusivamente a eso, en las etapas naturales de vida destinadas para ello, lo es aún más hacerlo con las responsabilidades propias de nuestra edad y en las circunstancias en las que debemos cumplir simultáneamente con la familia, el trabajo y el estudio. Para algunos haber concluido estos estudios, representa un primer objetivo. Para otros, como es mi caso, significa continuar con una preparación permanente y enriquecer nuestro perfil profesional, pero sobre todo, seguir creciendo como personas, comprometidas con nuestra formación integral y con ser todos y cada uno de nuestros días un mejor ejemplo para nuestros hijos, para las nuevas generaciones y para la gente con la que compartimos nuestro quehacer diario. Todos nosotros formamos parte de un grupo privilegiado, de esos pocos, por desgracia, que en México tenemos la oportunidad de estudiar, porque en nuestra tierra solo 50 de cada 100 niños que inician la primaria concluyen estudios de educación media superior. De esos, menos de la mitad, 21, terminan estudios de licenciatura, pero solo 13 se titulan y de ellos, únicamente, uno termina un posgrado. Y para los que terminamos varios posgrados, prácticamente ya no hay número. Esto considero, además de un motivo indiscutible de orgullo y satisfacción, debe representar una enorme responsabilidad, porque si entendemos con humildad nuestra circunstancia, habremos de comprender que a cada uno de nosotros nos corresponde sacar adelante miles de mexicanos que no tienen esta oportunidad de estudio. adicionalmente, este reducido grupo de mexicanos lo podemos dividir aún más en dos. Aquellos que estudiamos en instituciones de calidad y excelencia y los que no lo hacen ahí. Y lo comparto porque todos debemos saber que si en México existen miles de instituciones particulares de educación superior, solo poco más de 100 son de estas de calidad y excelencia. Entre ellas, nuestra UTEL. No lo digo yo, lo dice su acreditación como miembro de la FIMPEX, la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior. Compañeros, ¿se dan cuenta de lo que hemos alcanzado el día de hoy? Disfruten nuestro momento, pero nunca dejemos de agradecer a todas esas personas que nos han apoyado para estar hoy aquí. A nuestros maestros, a nuestros tutores, a nuestros coordinadores y a todos aquellos que en jornadas de 24 horas estuvieron por teléfono, WhatsApp, correo electrónico y cualquier otro medio resolviendo dudas, ayudándonos con las tareas y retroalimentando nuestras evaluaciones. Al personal administrativo y directivo, a todos los colaboradores por estar al pendiente de nuestro avance curricular y a los inversionistas que le han apostado a la educación para brindarnos la oportunidad de optar por esta como el único factor de movilidad social que habría de existir. Sin duda alguna, el más profundo de los agradecimientos se lo debemos dar a nuestros apoyos y grandes motores. cada uno sabe a quién le debe ese abrazo que nace desde lo más profundo de su corazón. Yo, en mi caso, a mi esposo, a mis hijos y a mis padres. Finalmente, les propongo continuar alcanzando objetivos, seguir creciendo como personas y en donde quiera que esté su desarrollo profesional, posicionarse como ejemplos aspiracionales. Recuerden que es importante estudiar y generar conocimiento, pero indispensable compartirlo y aplicarlo. De nada sirve tenerlo solo para nosotros y no desarrollarlo. Vean cómo el conocimiento aplicado al desarrollo de la tecnología nos ha permitido estar hoy aquí. Asumamos lo que a cada uno nos ha tocado vivir. Jamás nos victimicemos. Seamos resilientes porque el contexto no es pretexto. Y recordemos siempre que nuestro destino no está hasta donde alcanzamos a ver con nuestros ojos. Nuestro destino está hasta donde vemos en nuestros sueños. Muchas felicidades a todos.